Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en... ¿Dónde vamos a estar? En Satisfactory, estamos por aquí con Kirsa de fondo ¡Holi! Y no hay tiempo que perder... Bueno, sí, está aquí también trabajando aquí en la maldita máquina, en el Valhalla Tengo que decir que, bueno, no vamos a mirar para atrás porque no quiero que veáis todo lo que está hecho y tal En este caso me dirás, Caramelo, ¿a dónde vas tan audaz, tan rápido? Pues bien, vamos a... ni más ni menos que a por el petróleo Que es lo siguiente que necesitamos Y como estaba tan tan lejos, ¿vale? Iba ya... no sé, llevaba como un tercio del camino y he dicho Mira, digo, grabo esto para el vídeo, así ellos saben las dimensiones de este maldito juego ¿Y por qué estaba tanto? Sí, le he dado a buscar el petróleo y aún no ha encontrado petróleo Y eso es que está a maldito tomar por saco Voy a esperar un ratito, sin más, ¿vale? No hay prisa ninguna Yo tengo que hacer... ahí lo tenemos El próximo, el más cercano está a... No puede ser ¿Cuánto? Pero ahora me manda otro ¿Qué cojones? O sea, son 2.400 metros Pero ahora me manda otro, o sea, si el diante estaba para allá ¿Qué? ¿Le he dado bien? Petróleo bruto ¿Sí? Vale, creo que le he dado... Estaba hacia adelante, os lo juro, ¿eh? De hecho, vamos a ir para allá Vale, aquí delante acabáis... bueno, vais a ver que esto lo tengo puesto En plan, no está utilizándose todavía, ¿vale? Simplemente lo tengo, digamos, extrayéndose para que vaya a un extractor O mejor dicho, para que vaya a un fundidor De eso, un constructor y eso directamente al tertulador ¿Para qué? Para que así me dé puntitos, ¿vale? Puntitos, puntitos Exacto, me dé ticket Mira, ¿ves? Ahora me he dado otro 2.100, para acá Vale, eh... ¿Pero qué? Sí, tiene lógica porque es que, claro, cuando yo hice esto la primera vez estaba en base ¿Vale? Esto lo que hace es que te... Te buscan los... Las tres menas o los tres objetos más cercanos ¿Qué pasa? Si ahora mismo yo he avanzado por aquí unos 500 metros Pues... El más cercano igual es otro que no es el que yo estaba, ¿sabes? Pero bueno Vamos ya tirando para adelante Porque esto es un camino bastante larguito Hemos cogido aquí el tractor Dios, se me ha olvidado una cosita Se me ha olvidado el combustible De hecho, voy a parar por aquí Eh... Tengo por aquí bastante de todo, ¿vale? Esto lo he cogido yo todo Vale, tengo 200 en mano y 77 aquí Voy a ponerlo... No, voy a ponerlo así... Venga, da igual, me lo pongo así Vale, en marcha Se gasta bastante el combustible Ahí también te digo Vamos a avanzar mucho hacia adelante Y luego iremos viendo... Cada vez que hay tiempo iremos viendo el radar, ¿vale? A ver la zona del petróleo Tengo que decir una cosa Y es que antes el petróleo... Eh... Creo que estaba en otro lado, miren este Toma Ahí está, puta sola El petróleo estaba en otro sitio Y eso no sé si es cierto O es que antes otro estaba más cercano O estaba más... Mira esta bonita Mira qué perspectiva de lago Mira qué bonitico Dios mío, qué bonitico Aquí como veis hay una nave estrellada La verdad es que podríamos abrirla, pero... Eh... De hecho vamos a hacerlo A ver si tiene algo interesante Pero esto, como veis tenemos... Este pedazo de... De... De sable, ¿vale? También tenemos una pistola Que en este caso es una pistola de varillas corrugadas Que tiraría lo que viene siendo, pues... Eh... Clavos Esto es para pintar, ¿vale? Que ya vais a ver que hemos pintado bastante cositas Y esto lo ha motosierro de siempre, ¿vale? Vale, ¿qué le hace falta a esto para abrirse? ¿Dónde...? Ah, ¿esto no puede hacer nada? No, esto no se puede hacer nada Eh... El cobre se lo voy a quedar ahí Porque tengo de sobra Pero apunta para... Ah, es aquello Vale, aquí tengo cable... Cable 81 Que hicimos una puta mierda, tío Vale, voy a ver por aquí Que es lo que necesito para abrir esto Esto lo he visto antes de camino Y te lo digo Eh... He avanzado unos 50 metros más adelante Eh... Abrir cáncer de tal Eh... Esta... Me cuesta 300 Ah, no, me cuesta 4 ¿En serio? Ah, necesita 20 megavatios Vale, vale, vale Qué guay Eh... 20 megavatios Pues... ¿Cómo cojones hago aquí a la electricidad? ¿Puedo soltar por aquí? Vale, sí Eh... Vamos a ver si podemos hacer Un... Esto Perfecto Vale Ahí tenemos ya Ya tenemos tierra firma ¿Ve, gente? Ya tenemos aquí tierra firma Tranquilamente Esto ya podemos abrir Vale Necesitamos energía Energy Quemador de biomasa Vale, pues ponemos justo Este aquí Igual peta, ¿eh? También te digo ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto necesita? 20 Esto da... Eh... 30 Vale, 30 Necesitaría ahora... Necesitaría cositas Como hierbas Hierbesitas Vale, vamos a cogerla por aquí Esta hierba Esto en este caso es para que vosotros os veáis ¿Vale? Para que vosotros sepáis Cómo se hace todo esto Que esto existe Este nivel de exploración Lo que pasa es que no la suelo sacar en los vídeos Pues porque... Porque también tengo que un poco cuñazo La verdad Tiene que irse a tomar por culo y tal Vale, estamos cogiendo hojas Madera Vale Mira, para los vayas Esto para curar la vida está perfecto Vale, pues vamos para adelante Hemos cogido 200 hojitas Será más que suficiente, yo creo ¡Eh! Mira, allí hemos visto algo Un lagazo Perfecto Aquí yo creo que es una babosa de esas Si es una babosa la pillamos, ¿eh? El coche este no creo que es un... No sé, se puede meter el coche en el agua No lo creo, ¿no? Vale, eso aquí A ver Vale, está dando energía Vamos a abrirlo rápido Operativa Vale, esto es un disco duro Vale, disco duro para el man Perfecto Perfecto Pues esto lo quitamos Esto ya lo hemos abierto, ¿vale? Gente, esto ya no sirve para nada, ¿vale? Ya está abierto, ya no sirve para nada Eso que hemos cogido es para hacer investigaciones En el man ¿Vale? Es como para esos recipes y tal Pues sí, voy a ir para allá en un momentillo Vale No tratamos demasiado Cojo esa babosilla Y hemos descubierto que hay diferentes babosas, ¿vale? De diferentes colores La babosa verde, digamos, te da una célula de energía ¿Vale? O una... Sí, para bloquear, digamos Una célula Luego hay la babosa amarilla que te da dos En vez de una Te da dos Y luego creo que hay otra Que creo que ponía azul o roja o algo así Y esa supongo que te da tres o cuatro O sea, eso va a ser una locura Esta no sé si es verde o amarilla Porque son todo el mismo color, ¿verdad? Sí, sí Hasta que no te acercas y tal No sabes qué color es Esto es amar... Eso es verde, me parece Mira qué guay Como le cae todo, ¿eh? Ahí sí es verde Bueno, me acaban de ver esos de la izquierda No preocuparse No hay nada más, ¿verdad? No No me matan en el agua, ¿no? Tío, que viene Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vete, vete, amigo Que me sigue, eh Ah, si puedo nadar Claro O sea, prefiero Que puedo ir más rápido Si tengo espacio Creo, a ver Sí, sí, sí Voy súper rápido, tío Me parece un cohete Vale, esto me lo llevo Ahí Pues no me dejas llevármelo Pues ahí se queda Hasta luego, amigo Siento mucho Vale, sigamos en la búsqueda De hecho, voy a ir dándole ya a esto Petróleo en bruto Le he dado Ahora sí Debería estar para allí Mira, si hay otra Esa allí, tú Madre mía Otra babosilla Este fue interesante, ¿vale? Gente, va a ser que me quedé sin... Sin materiales Y dije, tío Si no me he traído un puerto de hormigón, ¿vale? Qué guapo, ¿cómo va eso? Digo, no he traído el maldito hormigón Tuvo que el volver hacia atrás Vale, a 1500 metros, ¿vale? Vamos a poner una rampita de esta guapa Ahí estamos Y por aquí Hay rampita No hace falta, perfecto Ahí está Puente Lo llamaremos puente No sé, puente Ya está Puente algo que voy a llamar No, pues, puente Vale, pues esa babosa me gustaría cogerla La verdad Lo he dicho Va a ser un día de exploración Pero en este caso vamos a ir hacia... Hostia, está súper lejos, tío Nah, paso Le voy a dar un por culo ese Eh, va a ser un día de exploración Pero... Mira, aquí hay más materiales, tío What the fuck Eh, vale Lagazo Agarico de bacon Este es perfecto Esto es luego para hacer medicinas O para comértelo, etc Vamos a salir a por el petróleo En busca del petróleo Eh Otro de estos Vale, tenemos como... Como 5 o 6 de estos, eh Las esferas Mercedes Y nos han dicho que no vale una mierda Tal cual Por aquí empieza a ir la que a dos Eh... Por ahí que abre No sé Ah, sí, estoy donde antes Sería imbécil De la vuelta Joder, madre mía Que la hago por aquí, ¿no? Como se nota que esta zona Ni la he explorado, ¿no? Porque no vea cómo va Joder Me quejaba yo del lag en nuestra zona, tú Vale, vamos a ir Invece por este lado Por la izquierda Por la derecha, ¿vale? Vamos a ir de vuelta de espalda Este mundo es maravilloso Lo que pasa es que te quema mucho, tío O sea, son muchos oloros Que te metes aquí dentro Y no te enteras, eh Que lo veo Me voy a coger esto Y me lo llevo Los dos aquí juntos, ¿sabes? No los veo De hecho, antes he ido Para aquí arriba Sí, mira, antes he ido Para aquí arriba, yo creo Sí De hecho, he ido Por aquí arriba, gente Y he... Me he bajado Para ver si estas plantas De aquí de la derecha Que vamos a ver ahora Que parecen como tomates No sé Ultra Dopados, ¿vale? A ver si podía hacer algo con ellos Pero nada, no me ha dejado hacer nada De hecho, he llegado hasta aquí Que había... No sé dónde cabía Ah, veía una planta moviéndose Y ya está Vale A ver, lo tenemos que ir ahora Parino, ¿qué has salido tú? Venga, vuela Me pago todo gordo Petróleo en bruto A ver hacia dónde nos dirigimos Vamos a poner esto aquí Esto todo aquí Ah, no me cabe más cosita, vale Vale, a ver ¿A dónde vamos, amigo? Vale, derecha, 1200 metros, vale Lo malo Que hemos ido actualmente Por camino en plan liso Plano, tal y cual Ahora creo que viene mucha selva En este sentido Muy montañoso Por lo que va a ser más complicado De ir avanzando Mira, hay otra ahí Otra por sillas Y otra ahí delante Hostia, hay un montón Hostias, esos son Me hace una cosa, ¿vale? Esto que veis aquí delante Oh, madre mía Aparte de ser agazo Es un... Un panal de como de avispas Abejas raras, ¿vale? Hostia, hay un montón de bichos Corre, amigo, corre, corre ¿Me lo veis? ¿Veis? Se acercan tanta Así que esto pega hostias Como panes, tú Dios, como pega hostias Me está pegando entre muchos No pasa nada Soy un crack Puta mierda esa Vale, todos muertos, ¿verdad? Sí Perfecto ¿Esto que es verde? Verde, perfecto Vale, pues otra cosa, ¿verdad, tú? Me persigue algo Y además que quito un montón de vida Esa mierda Vale ¿Eso qué es? ¿A la derecha? Ah, más paleo Vaya cesado No sé qué No es brillo, creo que Solo voy a coger Hostias, me he cagado Su combustible, tú Hostia, me he cagado Tío, no puede ser Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé qué había hecho antes Pero nada Me he cagado enterísimo, tío Ah, ¿por qué cambié sin querer El combustible? Vale Voy a coger solamente Las babosas Que estén más o menos al alcance Vale, tampoco me voy a poner ahí En plan, yo que sé Súper Súper Concienciado Y en plan Tengo que cogerlas todas No posible pasar ninguna Actualmente tenemos como cuatro en casa O así Vamos a ir por aquí ¿Sabéis que es lo peor de esto, gente? Que esto seguramente no lo veáis Vale, porque es así Lo peor de esto Es que Vosotros vais a ver En plan El camino de ida Vale, que va a ser el fácil Y sí, digo el fácil Aunque tardemos 15-20 minutos Pero lo peor va a ser de vuelta ¿Y por qué? Pues porque tengo que hacer La extractora de petróleo Tengo que Que hacer las cintas Tengo que hacer todo Es una locura Eso va a ser imposible Vale, está a 900 metros Vale, hacia allá Y hacia la izquierda Está en ¿Y el este? Ah, vale, en Northwest Vale, vale Northwest Vale Mira, aquí hay otra de esto A ver si lo puedo coger A ver qué es Hola, qué guay Hostia, ese es gigante, tú ¡Hala, hala, hala! Déjate, déjate ¡Hala, hala! Que me mata, me mata, me mata Que se me mata Hostia, vida, vida Me paso esto O sea, es que se me destroza Me ha pegado una hostia Que pa' qué tú Creo que solamente Una vez me cargué A un monstruo de eso Esto lo podría hacer De hecho ¿Dónde está la cápsula De abrir? Vale, está allí Esto es Necesita Ah, operativa La puedo abrir Vale, pues mira Otro módulo Lleno de datos Análisis en el MAM Para recuperar su contenido Lo he dicho Para más cositas Está guapo Pues pa'lante Vale De hecho Lo interesante De estos descubrimientos Es el De estos hallazgos En estas naves estrelladas Y tal Es eso Vale, discúlculo Porque los demás Son materiales Pero una vez que ya llevas Unas cuantas horas Ya como que se queda Muy corto, ¿sabes? Vale Nuez berilo Segundito La nuez berilo Esta O sea, perdón La La garico No sé qué Esta sí es bastante importante Cogerla Vale ¿Ves eso verde? Eso es tóxico De hecho Buf Vale, vale Vamos, vamos, vamos Está pegando algo Ah, mira Lo tengo aquí delante A ver si le puedo enchufar No, va por culo No, me voy de patra Calavero Recula, recula Pues esperemos Que no sea Para aquí delante De hecho Vamos a coger Un atajo Hacia la izquierda Porque eso es Súper tóxico Es muy tóxico Eso de ahí La verdad Y paso de ahí Vale A ver si podemos Con un atajito Para la izquierda Puf De hecho Hay unas mascaritas Para O sea Hay unas mascaras Para investigar Para poder Meternos en esos sitios Que no nos dan En plan Inmunidad Pero nos dan Una inmunidad Entre comillas A lo mejor De un minutillo Un minuto y medio En plan Que tiene tiempo ¿Vale? Que no nos hace inmunes Joder ¿Qué pasa aquí, tío? No me deja entrar Por ningún lado Vale A ver si Vale Tendríamos que ir Para Sí, me estoy despiando Un poquito Por aquí Madre mía, gente Lo he dicho Luego de vuelta Y me voy a cagar Quieto, quieto, quieto Hola, hola, hola ¿Esto qué es? Vale, voy a parar aquí Hostia Por la caída Era buena tú Hostia Es que si era buena Me cago en la mega Me parió Dios mío Vale No, no Joder, macho Hay aquí un bicho, ¿verdad? Sí Vale, vamos a probar esto Eso es carabón Le da sin querer ¿Ha muerto? Está aquí Vale, se ha quedado buggeado Más o menos ¿Le he pegado? ¿Ha muerto? Joder, macho No ha muerto No, no, no ¿Se ha caído? No No sé qué ha pasado Joder, está buggeado, tío WTF Está ahí, vale Ahora sí que ha muerto Ah, por culo La mierda esa Vale, vamos a comer Esto Tenemos 25 de más No solamente medio Pero bueno Al menos para ponernos Un poco así a salvo, ¿vale? Vale, ponemos a tope Vale Y esto Vale, pues ahora sí que sí Seguimos con el patrolero bruto No estaremos muy lejos También te digo, ¿no? Igual está A 600 metros Vale Pues sí vamos a tener que bajar Vale, 600 metros 600 metros Sí, pues todo esto indica Que tenemos que bajar Hostia, eso está muy alto, ¿eh? Sí, diría que sí Hostia, eso está muy alto Joder Sí Y sé que está muy alto Porque eso que vemos ahí delante Es uno de los que acabamos de ver Pero jefe Y los jefes son mucho más grandes Mucho más grandes Joder, macho Perdón Ah, qué pena, tío Pues tenemos que hacer una rampa hacia abajo Pues rampita que va Eh, tengo mucho hormigón Diría que sí, he cogido bastante Ah, vale, aquí tengo 84 solamente Pero aquí sí que tengo Bueno, 300 Sí, es suficiente Vale, pues Hora de hacer las cositas Ande que no vais a aprender nada Y por qué Por qué quito tantísimas cosas De... En este caso de... Del vídeo, vaya ¿Por qué hago tanto fuera de cámara? De hecho, podría hacerlo de otra manera Sí, podría hacerlo de otra manera Sí Eh, es bastante más guarro También te digo, pero Sí, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo de una manera muy guarra, la verdad Vamos a hacerlo de una manera muy guarra, gente Pero efectivo, la verdad Vamos a hacer un pilar desde el suelo Que estamos por culo Y además esto es de lo grande Desde el suelo hasta arriba del todo Y nos vamos a hacer Una cosita más chula ahí Ahora vamos pasando este para acá Este aquí Ahora aquí hacemos una pequeña rampita Perfecto, perfecto, perfecto Y ya estaría, gente Ahí está ¿Problemas a caramelo? Ninguno El de caramelo ¿Y ahora cómo vas a bajar? Pues como en Minecraft, compañero Como en Minecraft Vale, esto me voy a tener que recargar este árbol, ¿verdad? Me voy a tener que recargar Sí Amigo A talarlo ¿Cuánto me va a dar? Un montón, ¿no? 37 Tampoco demasiado Vale, esto como no lo necesito de momento Porque actualmente el tema de las hojas es bastante inútil Eh... Voy a tirarlo, ¿vale? Se dirá aquí Este aquí Y este aquí Vale Al principio ya estaría Por favor, caramelo A ver, apúntele bien Para, 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 para Vale, tranquilito Vale, igual el coche se va un poco a tomar por culo, ¿vale? También te digo, pero bueno Quitamos uno Perfecto Quitamos otro Y ahí se está abajo el todo, ¿vale? ¿Cómo va? Perfecto Uff Vale Me he tomado todo bastante bien Eh Qué bueno el truquito, ¿eh? ¿Cómo va la cosa, Kirsa? Pues bien Terminando Guau, pues yo ni he llegado todavía Vale, quiero saber si Ya de eso creo que este es el último color que tengo que poner para terminar Vale ¿Sí? Vale Y ya terminaría con todos los materiales Vale Que se dice pronto, ¿eh? Pues bueno, depende de los rápidos que hables Pues sí Todo el material Vale, pues hemos llegado aquí, gente Y pisamos Tierra firme, grande ¡Hostias! Es que... ¡Oh, oh, oh! No me carga ni la textura, bro ¿Qué cojones es esto? ¿Es verde? Me he secado solo para ver cómo es, ¿vale? ¿Esto te ha cargado? Sí ¿Ese bicho es diferente, no? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! O sea, como el del que tira fuego, Kirsa Pero en verde Y cuando tira uno Es que no sé lo que hace O sea, ha pegado un tiro Y ha salido como... Como cinco, sin exagerar, ¿eh? O sea, como cinco disparos ¡Hala, hala! ¿Pero esto es lo que es? ¡Hala! ¡Hostia, qué preciosidad, Kirsa! ¡Por Dios! Yo tengo en serio, ¿eh? Mira que a mí esa palabra no me suele gustar decirla Pero qué bonito ¡Qué bonito! No me suele gustar decirla ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es, tío! Espera, ya queda eso Que queda un poco ahí ¡Hostia! Ya sabéis cómo es mi día a día, chavales Espera, espera, espera Que esto me va a matar ¿Le ha pegado? Vale Vale Ah, es que cuando pega en el suelo La mierda de esa rebota Ah, mira, ahí se va Cuando va a morir Vale, es que es muy bonito El peor de esto Que es que las distancias están mal hechas O sea, me refiero Eh, me dispara, cabrón Mira lo que me dispara tú Madre mía, ¿pero eso qué es? Ah, que persigue, persigue Hostia, que te persigue la mierda esa, tú Son teledirigidas ¿Dónde está? Vale, pues... Joder, macho Estoy aquí bastante fascinado, la verdad De repente, nunca he explorado mucho este mundito O este planeta Así que, joder Vale, estamos a 500 metros Vale, pues en vez de ir por aquí Casi... Me cargo el tractor El tractor tiene vida, ¿vale? Lo que se va a la izquierda Tuerce, tuerce Vale Creo que el bicho este que nos ha pegado Ha bajado por aquí, ¿vale? Porque lo he visto abajo O era otro No, era ese, sí, era ese Vale, me lo puedo cargar Perfecto ¿Y esto? También, perfecto ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, Dios! Bugazo ¿Esas que son explosivas? ¿Esas que son diferentes? No sé Estoy flipando, ¿eh, Crisa? Pero es muy bonito esto, ¿eh? O sea, es una playa O sea, te lo digo en serio Es una playa, pero muy bonita Agua súper... Súper clara Es muy bonito, tú Hay neblina, pero muy poca No sé, es muy chulo Qué guapo, tío Oye, que nunca he estado por aquí, ¿vale? Mira la cascada esa, tú Eh, petróleo Tenemos que estar acá, ¿no? 245 metros, sí Ah, es aquello Ya lo vi allí ¿Esto qué es? Vamos a pasar por aquí Esperemos que el coche no se nos quede aquí Porque entonces le hemos liado Que te cagas Voy a pegarle a esto Que era a tope Se me queda pilla el coche, tío Ahora... Vale ¿Esto qué es, tío? Ah, son como... Colmenas extrañas, tío Cojo esto ¿Esto qué mierda es, tío? Sí, que son como... Son como bolas geométricas, tío Pero como de hueso o algo Es muy extraño What the fuck? Ala, pero es muy bonito O sea, esta parte, te digo, en serio Nunca he estado por aquí O sea, es que acabo de ver Aquella zona tan verde, tío Esto lo atropello, ¿no? Sí Esperemos que pueda pasar por aquí A ver Ah, sí, sí Creo que cubre poco Vale, vale, jodeme Eso está, vale, vale Vale, mitad de rueda Perfecto Por saco eso Es muy bonito, tú ¿Esto qué es? A ver Vale, será el monstruo de siempre He visto aquí un material súper raro Pero en plan Está encima de la montaña Que está súper... En plan, es una paredera Y justo donde está el material Está súper negro Es... Ah, cuarzo en bruto Se necesita cuarzo en bruto, ¿verdad? Creo que sí Voy a cogerla aquí Aunque sea hasta que se rompa esto Sí, cuarzo en bruto Es lo rosa, ¿no? Sí Hay que... Sí, hay que verlo Vale Vale, pues tengo 19 Eh... Creo que es eso Creo que sí Qué guapo Estoy flipando, Gisa Tienes que haberte venido Es lo que hay Estoy trabajando Un veñero Alguien tiene que hacer Las cosas de la casa Ay, sí que es petróleo Y diría que es diferente O es igual que siempre No, diría que es diferente O es... O es igual No me acuerdo ¡Hala, hala! Ese es gigante, tú Hostias, qué pasada Sí, esto es... Sí, es petróleo, tú Esto de aquí Vale, pues aquí tenemos que poner La extractora Y de aquí, pues Hacia casa Eh... ¿A qué dicen esto de casa? Por 2.500 metros Madre mía Voy a sufrir bastante, mi gente Qué puto bonitos estos juegos ¿Cuánto hemos tardado? Ah, nada Solo 25 minutos Perfecto La verdad, pues va a ser Súper, súper guay La verdad Joder Es una pena que me esté pegando ¿Eso qué es? ¿Esto es más petróleo? Bueno, lo he dicho Es una pena que me esté pegando Cada dos por tres lagazos Al estar, no sé Viendo tantísimas cosas nuevas Sí, esto es más petróleo Sí ¿Eso son los verdes? Sí Hostia, tres verdes, tú Lagazote ¿Le he pegado? No Demasiado Uno, sí Tengo que recargar manualmente ¿Vale? Vale Vale No sé si son dos, tres A ver, tres Vale, esos son normales Bueno, son normales Pero grandes Que te cagas Vale Vale Sí, esos son los normales De siempre Pediría que sea Un pelín más grande ¿Eh? ¡Oh, no, no, no! ¿Eso qué es? Vale, se ha movido ¡Vale, vale, vale! ¿Qué es eso, tío? Vale, está más por culo Vale, falta ese Y mi coche allí ¿Dónde está? Hostia, se jode Cómo se esconde, ¿no? Vale, le he pegado Mira cómo tengo que esquivar Aquí tú Hostia, esquivo como Iba a decir Hostia, hostia, hostia Me quita ¿Cuánto me ha quitado? Si me ha pegado Cuatro brazos Me mata, me mata, me mata Me piro, me piro Sí, me piro Me he quedado Al menos un corazón Se mata la tragedia Me mata Ay, 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 medio Madre mía, no, no Ni me muevo de aquí Me está campeando el petróleo El cabrón Vete, vete, cabrón Vale Esto no, perdón Tengo miedo Este Hostia Esperemos que venga nada Es que esto Es un torno súper brutal Vale Vale Vale, pues a ver, gente Lo que tenemos que hacer ahora Actualmente A ver Aparte de tener que cargarme El cabrón ese No, le he pegado, tío Sí, sí, le he pegado Sí, le he pegado ¿A qué mide color? Ahora es rojo ¿Por qué lo has enfadado? No, pero las bolas Antes eran verdes Ahora son rojas Hostia, hostia El coche se puede destruir, eh ¿Ha muerto? No sé si ha muerto No No Hostia, has tenido mucha vida, tío Está puestado a morir Esto es como en el arc Cuando huyes es que está muriendo Ah, no Que va a coger carrería Que guapo Es que tira una bola Que es como Hola, hola What the fuck Es una bola que se divide en muchas Tú, cuando llega hace tío ¡Eh, lo ha matado! ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Joder Apenas me ha costado 30 flechas ¿No me ha matado? A ver qué no es el vigeno Encima me da esto que Hostia, viene otro más gigante Igual que ese Pero esto que es, loco Nada, pero no puedo hacer nada, gente O sea, hasta que no me cargue Estos cabrones de aquí Nada Está asesionado con mi coche ¿A que se cargue mi coche? Pero no, ¿no? ¿Ha muerto? Ah, sí que ha muerto Ah, pues si no cargan Más rápido que antes Vale, pues ahora sí que sí Mira la vida que tiene el coche Lo peor que la vida del coche No sé cómo curarla Vale, pues plan ¿Qué tenemos que hacer actualmente? Tenemos que crear Una rampa hacia el cielo Literalmente, hacia el cielo En aquella dirección, ¿vale? O sea, tal cual Una rampa hacia allí Hacia arriba del todo Así que voy a quedar Mi coche un poco aquí apartado Aquí en la sombrita Vale, voy a coger los materiales Que haya por aquí Eh... Ah, es solo hormigón Es que tengo muy poco hormigón, tío What the fuck Sí Tengo muy poco hormigón Qué putada, tío Vale, pues venga Hormigón Bueno, tengo 300 No es demasiado, pero bueno Vale Tengo que hacer producción Extractor de petróleo Tengo Porque bueno De hecho Hoy hice todo esto Para eso En aquella dirección Vamos a ir hacia allí Hacia allí Perfecto Vale Y de aquí Pues para arriba, gente Tal cual Para la ribota Lo peor Que no va a ser simétrico Pero bueno O sea, cuando llegue hacia allí Pero no pasa nada Lo cargaremos de simetría Otro día Ponemos esto justo No me he dejado aquí Venga, hombre Espacio ocupado Venga ya Aquí Y ahora Hacia el puto cielo Señor de adelante Quítese, por favor Vale Lo más complicado En estos casos Y lo digo en serio Es subir hacia arriba Vale En el momento que estemos arriba Tirar para adelante Es bastante fácil Vale Tengo que patentar También aquí Vale ¿Por qué es más complicado Subir En plan Subir Que ir hacia delante En el aire Pues porque tengo que ir Estar haciendo todo el rato Esto Vale En el momento Que llego una rampa Hacia arriba Tengo que hacer Otro suelo Hacia delante Hacia arriba Hacia arriba A ver Cómo va esto empinado Vale La empinación es buena Lo bueno Que en el momento Que hagamos un par De rampas más No vamos a tener Peligro de los De que nadie nos pegue O eso creo La verdad A ver Gente Yo en este caso Lo hago esto así Y os digo porque Es mucho más fácil Que tener que ir En plan Esquivando cosas Vale O sea Tiro hacia arriba Igual que con el agua Tiro hacia arriba Y sobrevuelo todo Ya está Así me Pues eso Me esquivo todo Vale No sé cuánto tarda Esto me digo Necesitamos subir mucho Y no sé si me dará El hormigo De hecho Lo que me pasó una vez Fijaros que es extraña la cosa Pero una vez me pasó En otra partida En la anterior serie y tal Que me pasó algo parecido En este estilo Pero era mucho más cerca Vale En ese caso Pero tenía que atravesar Un acantilado Un acantilado enorme Era increíblemente grande O sea era Literal que eran como Dos minutos andando hacia delante En plan corriendo Dos minutos Así tal cual Pues me pasó Que morí en el otro lado Vale Y para llegar hasta allí No sé cómo llegar Entonces lo que hice fue Espérate que la lea aquí un poquito Esto lo quito Lo que hice fue Hacer un puente Vale Pero un puente más o menos Diciendo Vale ¿Dónde puedo haber muerto antes? Vale Si ahora mismo Si ahora mismo veis a Kirsa En ese monicote Pues antes yo podía ver Mi cadáver Vale Lo que hice fue En plan Tirar un puente Hacia delante Sin ver nada Porque encima Había un montazo de niebla Hacia delante Al final me encontré Aparecí como Yo que sé 200 metros por encima Y tengo que hacer una bajada Un tanto extraña También te digo Pero Pero esto es bastante guay Pero esta zona es muy bonita Tío ¿Cuánto tengo de esto? Buah Es que no me va a llegar Ni coña Es que me he traído mucho más Es que he sido muy Muy to life Claro Eso es muy tonto ¿Por qué? Porque me hace traerme Mucho hormigón Lo que me he traído Ha sido mucho Mucho lámina de hierro La lámina de hierro Era para hacer las Las láminas Y las barras de acero Etc Eran para hacer Las cintas Pero en plan ¿Dónde voy a hacer las cintas? Si no es en el hormigón ¿Sabes? Tenía que haber sido Más o menos la misma cantidad Que va Me queda aquí Es que no lo veo ni cerca No lo veo ni cerca Madre mía A ver No, lo pego Vamos a mirar hacia atrás Gente En cuanto se me acabe Vamos a ver Lo que he subido Porque en verdad He subido bastante Pero así es que Esto es puto enorme Mientras que irse Habrá terminado De pintar todas las cosas Porque claro Hemos descubierto El tema de la pintura La pintura Y estamos ahí Todo guapo Vale ¿Sabes qué es lo peor? O lo mejor Que puedo hacer ahora Es Me mato Aparezco en casa Y vengo hacia aquí Vale Es que fijaros Mirad lo que he subido Y mirad Lo que nos queda A ver De hecho Ah no No puedo ver Lo que está en casa No Pues creo que sí Creo que me voy a matar Quedo mis cosas aquí En un cofre De hecho Voy a ver si puedo crear Una baliza No tengo más hormigón ¿Verdad? Tengo seis solamente Voy a ver si tengo Algo más allí No lo sé No lo sé La verdad Vale A ver esto Tenemos que poner La energía El flujo Para esquirlas Vale ¿Y mi hacha? Ah me la he quitado Vale Sorry Aquí Esta aquí está bien Aquí Vale Perfecto Que tenga por favor No tengo nada No tengo nada Que me da pena Pues nada Voy a hacer Por aquí Si puedo Aunque tengo que hacer Una cosa Si digo la verdad Ah no No tardaré mucho Iba a buscar Digo vale Digo Busco Caliza Hago aquí una especie De mini tal Pero creo que tardaría Más en eso Que otra cosa No tengo Más Lo suficiente Nada Nada Voy a darle a este Por darle Porque ya no puedo Quitarlo Ves hay muchos Aquí hay Están todos aquí En este lado Que pena mi gente Que pena Si pues no se que hace Actualmente Creo que si que voy a morir De hecho voy a hacerme Si puedo Ah iba a hacer una baliza Muy cierto Una baliza Taller de equipamiento Ya que la hago bien Compañero La baliza Eh Puedo hacer una Perfecta Ah si ya tengo Ah no vale Que es ahora Vale Es ahora Creo que si pongo Esta baliza Puedo saber exactamente Donde está El La altura Ahora lo averiguo Voy a ver si esta baliza Te dice la altura Y tal De hecho voy a ponerla Por aquí Ah coño Inventario Vale Mira esta es la baliza Que guapo eh Supongo que si Que te dirá exactamente La altura A la que está ahí Ah no Es que en el mapa No tiene esta altura Lo pongo justo Aquí arriba del todo Y hago justo lo mismo Me mato Vale Me tiro desde aquí arriba Y me mato Y tal Y lo que hago Es seguir el puente Pero desde la base A ver Puedo tirarla aquí Vale Bueno Por lo menos Puedo poner aquí la baliza Lo puedo cambiar De nombre Si Petroleo Petroleo Pues ya está amigo Ah mira Puedo poner hasta el color ¿Esto que es? Ah el rojo Rojo Ay que guapo Oh el lente Si de todo Vale Mira que bonito Vale pues Uy espérate Venga da igual No no Vamos a hacer una cosita Voy con el coche ¿Por qué no? Venga cojones Vamos a hacer aquí Ahora los mindundia Aquí muriendo Y haciendo el parque Que le vamos con el coche Que acabo de ver Que por esa zona de la derecha No es Para nada Alto O sea tal cual Ahí está eso A ras del suelo todo Y digo pues Pues tío Va bastante lejos A ver si podemos acercarnos Por ahí De ahí que recuerdo eso El pajarino Yo creo que estos pajarinos Se pueden tamear Pero no es exactamente Como es Ponía a recoger hojas ¿Vale? No era nada de tamear Y tal en ese momento Pero creo que sí que se puede Vale Tengo bastante combustible De hecho Pues para adelante Y además Si este agua no cubre Lo podemos hacer muy bien Fíjate hasta donde he subido Y lo que queda Mira que hay más petróleo Esto con ese profundo Uy Igual la cagamos Podemos ir aquí Por la playa Es que encima Kirsa Estás por aquí ¿verdad? Sí Vale Te explico como va la cosa Estoy así atajado Trabajando por un sitio ¿Vale? Para eso Porque es todo agua Pero está súper neblado O sea súper nubloso Me lo he dicho Súper nubloso Y me da un poco de miedo Porque como sea un maldito acantilado Que hay aquí Pues a tomar por culo todo ¿Se puede encender la luz aquí? ¿Esa la ve? No, no tengo ¡Hala, hala, hala! A tomar por culo A tomar por culo el coche No puedes usar o entrar en un tractor puesto Que está bajo el agua ¡Hala, hala! Me he cargado el tractor Ah, no, no me lo he cargado Más o menos Hostia, me van a matar Mierda Z Hostia, qué bien Hostia, es que no veas Es que no veas Como cambia la profundidad Tal cual Iba por la orilla Dios, qué guapo eso Iba por la orilla Y pues nada Iba por la orilla Y de repente me he metido Pues nada Está en el coche un día Tío, tío, qué guapo ¿Cómo estamos con eso, tío? Me voy a cargar mierda ¿Secas este? ¿De pecado? ¿Esto qué son? Es que aparecen heridas Este tengo un montón, tío ¿Cuántos me quedan? Dos Ah, este busca el cuerpo Este no busca el cuerpo El cuerpo, obvio Por eso me huye Bien, se murió Grande Grande crack Vale, eso es lo de siempre Pues ya que estoy ¿Esto cómo se abre? Operativas, pues lo abro Otro más grande A ver si puedo hacer una baliza Para saber que tengo aquí el coche Sí, voy dejando balizas Por todo el mapa, la verdad ¿Tú ves la baliza roja? Sí, ¿no? Eh, sí Vale, pero bueno Creo que sí, gente Vamos a quedarlo por aquí Porque esto va a parar ratito Creo que son unos 5 o 10 minutos más Y en fin Es 5 o 10 minutos andando yo por la selva Atacándome bichos Gritando y todo eso Así que nada Mi gente Un placer Un buen like se agradece Y esto está Está tomado por culo todavía Nuevo siguiente vídeo Adiós, madre mía Vaya F de viaje Adiós, madre mía